La película de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero, dejaría muy claro que en el espacio nadie podrá escuchar tus gritos, pero eso no es del todo cierto. Es verdad que el sonido es como un líquido que se propaga y se relaciona de forma directa al medio material que lo rodea. Sus cualidades acústicas lo requieren así, para su posible existencia. Y como en el vacío del espacio no hay aire, agua o cualquier otro elemento que le sirva de transporte, allí su existencia sería imposible. Esto sin duda es algo que decepcionaría a cualquier amante de películas de ciencia ficción, ya que en la vida real una escena tan épica e impresionante como esta, sonaría algo así. No obstante, ese silencio perpetuo no ha sido limitante para que integrantes de la NASA, poniendo en duda la propia idea de un vacío absoluto del espacio, buscaran la manera y tomando todos los recursos posibles, lograrán lo impensable. Y es por ello que hoy quiero compartir contigo los sonidos del espacio. Tomando diferentes tipos de energía, como por ejemplo las ondas de plasma, que aunque en principio puedan no ser perceptibles al oído humano, con el tratamiento adecuado serviría a lo que se conoce ahora como sonificación de datos. El resultado, sonidos completamente espeluznantes y tétricos que demuestran que en el oscuro y frío universo hay más que silencio. La sonda espacial Voyager 1 fue la nave que descubrió y registró los primeros, entre comillas, sonidos del espacio interestelar. Haciendo uso de vibraciones de gas ionizado o plasma denso, tras una erupción de viento solar, logró registrar esto. Un fuerte y grave sonido que nos remonta de inmediato y con facilidad a una onda cuadrada, o para ser más creativos, a un monje tibetano espacial en un canto OM de garganta de tuba. Esta es la curvatura de una estrella captada por el telescopio Kepler. Como cantos de pájaros suena esta captura de señal, recogida por el énfisis de la atmósfera del planeta. Algo curioso es que esta señal era más sencilla de capturar en las mañanas, por lo cual le nombraron Coro del Amanecer. La nave espacial Cassini nos trae este peculiar sonido, tomado de Saturno, entre partículas de polvo y lo que pareciera un monstruo hambriento, transforma este en un sonido demasiado inquietante. El 24 de junio de 2016 fue capturada por la nave espacial Juno y el campo magnético de Júpiter, una especie de radio mal sintonizada y ruido blanco, acompañada de estruendosas explosiones en una cadencia aguda. El inquietante sonido de Ganymedes, la luna más grande de Júpiter, de mis favoritos porque genera angustia y de alguna forma el sonido te transporta a lo infinito del cosmos, haciéndonos pensar que tal vez Lovecraft no estaba del todo equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué otro misterioso lugar del espacio te gustaría escuchar? Déjamelo aquí en la caja de comentarios. Recuerda también si quieres compartir este video para apoyar mi trabajo. Gracias por suscribirte y si por alguna extraña razón aún no lo has hecho, invito a que lo hagas ahora, antes de que se te olvide. Visítame también en mis redes sociales donde encontrarás material exclusivo. Soy Luis Miguel y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.